En esta oportunidad hubo tres denuncias, una sobre y dos hojas, por ahí se detalla de qué manera ingresan las denuncias, que el funcionario provincial lleva para que la misma sea procesada de la manera que ya todos conocemos y nos han informado. Claro, sabemos que esta es la cuarta oportunidad en que se realiza la apertura del buzón y deberían haberse realizado muchas más, porque en teoría es una vez al mes, se le pudo preguntar al funcionario cuál es el motivo de la demora justamente de no realizar este ejercicio una vez al mes, cómo está establecido. Y la explicación fue que por cuestiones logísticas que no alcanzaron a venir antes, pero bueno, sabemos que este es un delito que no se puede dar ningún tipo de ventaja y por ahí el hecho de que no se realice la apertura mensualmente, que no podamos tener contacto con funcionarios provinciales, de alguna manera complica un poco las actuaciones, pero bueno, seguimos confiando en que es una herramienta más como para combatir este flagelo, apostamos a que pueda dar buenos resultados, si bien sí, la última apertura fue en el mes de mayo, ya pasaron cuatro meses de la última apertura, solo se han colectado tres denuncias, pero apostamos a que se pueda retomar la habitualidad en las visitas, que puedan ser mensuales como se había convenido, como se había acordado originalmente, nosotros hasta quisiéramos para que sean más seguidas, que el contacto sea mucho más fluido, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos puede brindar el gobierno provincial y esperamos que el buzón cumpla su cometido y que cada día podamos tener algún resultado positivo en relación a las denuncias que se van formalizando a través del flagelo que forman hoy. Claro, decíamos también que también es una oportunidad para que la gente que no quiera hacer su denuncia formal en la comisaría, esta es una muy buena herramienta y que se la respete, no también decíamos por parte de la provincia, con el cumplimiento de la apertura del buzón. Sí, exactamente, quería aprovechar la ocasión para manifestarle a la comunidad, que es una herramienta útil, esperamos contar, como dijimos, con el apoyo de la provincia y que realmente se cumpla, como decía el doctor Vivalda, los plazos establecidos para venir a abrir el buzón, pero bueno, adentrar a la población que tiene conocimiento acerca de algún hecho o cerca de algún lugar en donde se puede estar aplicando este tipo de delitos, que venga, que lo haga, nadie, esto es realmente privado, nadie va a saber quién es, pero es una muy buena herramienta, así que nuevamente les decimos que lo hagan y que, bueno, esperemos que tengan buenos resultados, que sea favorable para nuestra ciudad.